Como le va al abridor, viene la línea entre el izquierdo y el central que va a picar Y va a haber una, dos, tres rayitas, jala, jala el equipo de Salamanca Doblete para Humberto Viene la línea por todo el izquierdo, para atrás, para atrás Y no va a regresar, home run de dos carreras para Roberto Que ya trae dos rayitas más para el equipo de Salamanca Difícil inicio para el abridor de los Diablos, Felipe Baez Que ya tiene cinco carreras permitidas, un home run Viene la línea, patazo elevado por todo el izquierdo, para atrás, para atrás Y olvídense de ella, cuadrangular para Gilberto Carrera Tres rayitas más para la pizarra Y sigue la noche de terror para el abridor del equipo de los Diablos Rojos del México Felipe Baez, ocho carreras permitidas, dos home run Dispara el pitcher, una rolita hacia el shortstop Que tira primeras, a segunda Y veinte impulsadas cuando aquí Viene el número tres de la temporada para Yosamot Cota La pelota se va por todo el jardín izquierdo Y los Diablos Rojos del México están en el marcador Con tremendo palo por parte de Yosamot Cota Que produce la carrera de Luis Fernando Medina Para que los Diablos rompan el cerro y se acerquen a ocho carreras Viene el batazo por todo el derecho Y olvídense de ella No va a regresar cuadrangular en solitario Para Moisés Gutiérrez El bat más peligroso de Salamanca Sigue haciendo daño Y otra rayita más Para el equipo visitante Y no se... Se calentaron los bancos Viene el batazo al short Lanza al segunda Pun out En primera se concreta Haciendo una buena labor Héctor García Cuando el batazo es bien tomado por ahí en el segunda base Un lanzamiento descompuesto A primera base Que con... Vaya después del cuadrangular Va a cortar Ahí carrera Y va a entrar la tercera rayita de Los Diablos Va a haber jugada En la tercera Y va a notar después En el tiro malo de Los Filters Porcentaje Bastante alto para el receptor Cuando saca Una rola que parte el diamante Se interna de hit De Jardín Central Y produce La... Petroleros De Salamanca Tira un batazo profundo Al Jardín Izquierdo Que es un atrapadón ahí de Diablos Regresa con un tirazo A la segunda base El shortstop de Los Petroleros Gilberto Carrera parte el diamante Y ya está la bola ahí en el Jardín Central Viene el tiro a home Muy mal tiro Y va a llegar caminando No es del límite Datlo que lo convierte en experimentado Cuando viene la línea por tercera Lanza a segunda Completa en el primer out A primera y la doble matanza Batazo por la segunda base Alcanza a llevarse el shortstop De cuatro nada Sale Rola por las paradas cortas A segunda va a haber un out Y a primera Se concleta la doble patanza